¿Alguna vez? Un regio truán, me burlaba de todas tus cruces Mil veces después, tú me viste correr, huyendo en los autobuses Y así recordé los ojos del rey, destruyó nuestros días felices Me quise escapar, me quise esconder, me perdí en las montañas grises Mis ojos mintieron demasiado en la función, tus pupilas condenaron mi actuación No tuve otra cosa mejor para hacer que casar y volver a empezar No tuve otra cosa mejor para hacer que casar y volver a empezar No tuve otra cosa mejor para hacer que casar y volver a empezar No tuve otra cosa mejor para hacer que casar y volver a empezar No tuve otra cosa mejor para hacer que casar y volver a empezar No tuve otra cosa mejor para hacer que casar y volver a empezar No tuve otra cosa mejor para hacer que casar y volver a empezar